buenos días bueno vendemos la supercalibre se va la supercalibre varias razones primero no la estoy usando sinceramente ahora mismo estoy y no es por no hacer ejercicio al contrario estoy haciendo tanto ejercicio fuera de la supercalibre fuera de la bicicleta que no me está dando tiempo entonces cuando me montan la bicicleta es más bien como para distraerme diversión ese tipo de cosas y sinceramente últimamente en este estilo de vida que llevo no estoy recomendando que sea así pero se me está haciendo un poquito difícil llevar la carga de pues de correr el bici porque lo estoy haciendo más por diversión así que nada este se va si obviamente montaremos algo después pero la razón principal por la cual se va es porque me da pena ver esta máquina y montada todos los días yo trabajo aquí eso que me da pena ver esta máquina aquí montada sin sin usarse siento que otra persona la puede estar aprovechando aparte de la cantidad de dinero que hay ahí en piezas y en equipo obviamente yo me estoy quedando con mis pedales con mis zapatos con mis cosas aunque no no es que yo me despido del mountain bike es que por ahora en lo que me organizó un poco en este nuevo tren de vida pues entonces siento que pues que me hace falta un descansito y bajarme un poco de la bici de verdad estaba haciendo mucho más ejercicio estaba haciendo otras cosas de mucho más gimnasio estamos jugando pickleball también y pues en esas dos horas de pickleball al día estoy haciendo más ejercicios que que estoy haciendo más ejercicio por horas en términos de quemar calorías que cuando que cuando corro bicicleta la bicicleta la estoy viendo más como diversión obviamente es una cura me encanta y toda la cosa pero ahora mismo el tiempo lo tengo súper contado bastante limitado también aquí en south florida no para de llover en estos últimos meses y a veces como que para te si llueve pues pudiera jugar indoor pick el volo poder al gimnasio puedo hacer otras cosas y sigo dejando esta bicicleta aquí guardada y de verdad no me gusta siento que tengo una cantidad de dinero ahí que pudiera estar utilizando mejor lo que sí pienso que voy a hacer es conseguir una bicicleta más económica a lo mejor una pro caliber porque obviamente en el monte que yo estoy corriendo a un montón de dinero ahí que voy a hacer un montón de dinero ahí que voy a hacer un montón de dinero ahí que voy a hacer